Hola, hola amigos, qué alegría de nuevo saludarlos. Es una bendición conectarme por este medio con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y bueno, deseo dedicarles lo que dice Josué 1.9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y precisamente hoy vamos a hablar de una historia de una mujer que fue muy valiente. Así que bienvenidos y si es primera vez que estás aquí, bienvenido también y deseo que este ministerio sea de bendición para ustedes. Gracias por compartir con otras personas. Recuerden darle un like o un me gusta ahí donde está la manito. Esto permitirá que este video pueda llegar a más personas. Y también recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir con otras familias que ese compromiso que estamos haciendo, compartiendo la palabra de Dios con otras familias que necesitan de Dios cada día igual que tú y yo. Muy bien amigos, hoy vamos a hablar de la historia de la reina Esther. Una historia hermosa para nuestros niños. Una historia que vamos a disfrutar en gran manera con los recursos e ideas que les voy a compartir. ¿Dónde encuentran esta historia? En Esther capítulo 1 y capítulo 2 versículos 1 al 20. Vamos a trabajar la primera parte y es cuando Esther crece junto con su primo Mardoqueo y luego cuando el rey comienza a buscar una nueva reina y Esther es escogida como la nueva reina. Muy bien, así que a través de esta historia nuestros niños van a aprender que en la familia de Dios todos nos amamos y nos cuidamos los unos a los otros y que no debemos cansarnos, no debemos parar de ayudarnos los unos a los otros y también ellos van a aprender algunas formas como pueden ayudar a las demás personas. Muy bien, así que vamos a empezar hablando de algunos recursos que vamos a utilizar, algunos escenarios que podemos tener. Qué hermoso que nuestros niños así como tienen juquetes, muñecas, a veces tienen princesas, tienen una cosa y otra. Nuestros niños puedan también tener nuestros personajes bíblicos. Por eso se los estoy compartiendo y dejándoles el link del paso a paso cómo hacerlo con los niños en estos rollitos de papel y recuerden ir a nuestras páginas porque allí pueden descargarlos. Así nuestros niños van entonces a tener los escenarios y si pues no lo quieres imprimir también los puedes usar de forma digital en tus dispositivos, en tu móvil, en tu celular, donde lo tengas. Muy bien amigos, vamos a empezar entonces con nuestro fondo de palacio. Este va a ser nuestro nuestro fondo central porque recordemos que ella era muy pequeña y vivía donde? En la casa de su tío Mardoqueo, el primo Mardoqueo. Muy bien, él la cuidó porque ella fue como, ah, fue una niña huérfana. Así que el primero que tuvo amor y compasión por ello y la cuidó fue Mardoqueo. Muy bien, bueno, vamos entonces a tener aquí a Mardoqueo, vamos a tener a la reina Esté, les estoy dejando, no he querido llenar tanto este escenario, pero les estoy dejando más imágenes de otras mujeres que van a representar las damas que se presentaron ante el rey. Y aquí tenemos a Esther ya vestida. Entonces este va a ser para nuestro escenario cuando hablemos que ella fue coronada y se presentó ante el rey. Entonces ustedes pueden decorarla con mueblecitos que tengan o hacer algunos como los deseen, decorar allí todo lo que tengan de recursos para decorar un palacio. Y vamos a tener nuestra corona, no nos puede faltar. Entonces la idea es que si tenemos niñas, ellas se pongan su coronita y a los niños les pongamos una corona de rey, se la podemos tener mientras contamos toda la historia y tenerla allí lista en un cofre porque también lo vamos a usar en el momento de la aplicación de la historia. Muy bien, este entonces es nuestro primer escenario. Ahora vamos a ver el escenario anterior a esto, cuando Mardoqueo cuidaba a Esther siendo muy niña. Muy bien, este es otro escenario que vamos a tener para representar cuando Esther crecía bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. Entonces vamos a utilizar cajas. Ustedes, yo les he compartido algunos links donde está cómo hacer casitas bíblicas. Así que esta es muy sencilla. Es una caja que le hemos hecho una abertura en esta parte, en la parte de arriba y les estoy dejando los background o los fondos, los dibujitos de esta casa por dentro. Tenemos al primo Mardoqueo y aquí tenemos a Esther entonces antes de ir a vivir en el palacio. Otro escenario que podemos manejar con nuestros niños es la preparación de la reina Esther. Recordemos que antes de ella ser nombrada reina, las mujeres eran llevadas a vivir al palacio del rey. Así que ella tuvo que dejar a su primo Mardoqueo y ahora ella está aquí viviendo en el palacio. Así que ustedes pueden poner camitas, pueden decorarlo con sillitas, con mesas, como lo deseen. Y pues estos muñequitos también son ideales para que el niño pueda, por ejemplo, representar cuando Esther dormía, cuando Esther se levantaba. Entonces vamos a ponerlo aquí paradito. Podemos tener un ser ahí de belleza que lo vamos a utilizar más adelante en nuestra aplicación de la historia, donde por ejemplo tenga peinillitas, espejos, quizás banditas de cabello, todo lo que tengan que pueda representar quizás lo que Esther usó para prepararse antes de irse a presentar ante el rey. Yo sé que muchos de ustedes tienen recursos en su casa, tienen niñas, muchas de las niñas van a tener sus muñequitas, sus Barbies que son princesas, pues en esta historia podemos retomar, tenerlas para el momento de la historia. Así que, por ejemplo, ustedes puedan tener muñequitas de estas Barbies de diferentes vestidos, de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, he querido representar algunas de ellas como están vestiditas para presentarse ante el rey. Aquí tenemos otra, pero ahora tenemos a Esther. Entonces a Esther, pues vamos a vestirla de forma especial y vamos a ponerle, entonces arreglarle su cabello quizás y a ponerle su coronita. Les estoy dejando algunos moldes de corona si quieren adaptarla de un tamaño más pequeñito para sus muñequitas que tengan allí con sus niños. Entonces pueden usarlo también con estos muñequitos. En esta sección vamos a trabajar el versículo. Qué hermoso que nuestros niños pongan la palabra de Dios en su mentecita, en su corazón desde muy temprana edad. Como estamos hablando de niños que muchos de ellos están aprendiendo a leer y escribir, es muy importante la visualización. Para aprender el versículo, pero también para comprender su significado. Por eso se los estoy dejando ilustraditos. Ustedes van a ver aquí que cada espejo, lo hemos hecho en un espejo, cada espejo tiene una parte del versículo. ¿Por qué el espejo? Porque recordemos que Esther junto con todas las otras mujeres que se estaban preparando para presentarse ante el rey, ellas tenían su sed de belleza, donde tenían su espejito, su peinilla, quizás sus cepillos y bueno, todo lo que en esa época se usaba para prepararse antes de presentarse al rey. Así que vamos a tener estos espejitos especiales, donde en cada uno va a estar el versículo. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. Está nuestro segundo espejo y el tercer espejo dice Hebreos 13.1. Pero también tenemos allí escrito nuestro mensaje. Tenemos entonces dos espejitos más porque vamos a recordarle a los niños que nosotros somos especiales. Entonces vamos, también podemos tener espejos reales para que los niños se observen y vamos a decirle, oh mira, qué lindo, qué linda eres tú, qué hermoso que resaltemos que todos los niños y todas las niñas somos hermosas, somos lindas, somos hijas del rey del universo, somos princesas y príncipes. Así que vamos a pedirles que se miren en el espejo y luego digan, oh qué hermosos somos. Así como somos de lindos por fuera, nosotros también tenemos que ser lindos por dentro. Nuestro corazón debe ser lindo, un corazón semejante al corazón de Jesús. Muy bien, esta es la primera idea, entonces con espejitos que los tengamos allí o tenemos nuestro versículo en este corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de amarnos unos a otros. Entonces si tú ya lo has hecho en otras historias, pues lo que vas a hacer es retomar nuestros dos niños que están allí con su corazón. Recordemos que lo vamos a poner sobre una base de cartulina y vamos a abrir el corazón que hay por dentro. ¿Qué vamos a poner por dentro? Vamos a poner el versículo por parte. Nuestros niños pueden recortarlo, incluso si quieres pegarlo en foamy lo puedes hacer. La idea es que los niños lo vayan poniendo en el orden correspondiente. Puedes ponerle un pedacitico de tape para que el niño lo vaya entonces pegando y no se vaya a caer. Y por último nuestro versículo se los estoy dejando en nuestra Biblia ilustrado en dos partes. Ok, no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Hebreos 13, 1. Que disfruten de esta hermosa sección con los niños. Hemos llegado a la sección de las actividades de aplicación de la historia. Vamos a imaginarnos que vamos a entrar al cuarto de la reina Esther. Podrán imaginarse qué había allí, cómo era su set de belleza, qué cremas había, qué perfumes. Bueno, pensando en todo este ambiente les traigo algunas ideas para el momento de la aplicación de la historia. Cuando los niños van a reflexionar qué les enseña esta historia a su vida práctica. Así que para comenzar hoy vamos a hablar de algunas actividades que ustedes pueden hacer. Una de ellas es hacer un concurso de belleza. Vamos a tener imágenes de diferentes mujeres, quizás de diferentes nacionalidades, o quizás las que concursan en aquellos reinados de belleza mundial. Y vamos a pedirle a ellos que voten por cuál elegirían ellos como la mujer más bonita. Ok, entonces vamos a hacer esa votación y vamos a ver cuál es la seleccionada. Otra actividad hermosa que pueden hacer es una cartelera donde haya gente de diferentes edades, quizás de diferentes nacionalidades, donde hayan bebés, ancianos, adultos. Y vamos a reflexionar con ellos cómo nosotros podríamos ser bondadosos y ayudar a todas las personas en sus diferentes edades. Cómo podría ser bondadoso con un bebé, con un anciano y así sucesivamente. Muy bien, también pueden enumerar esas personas por edades y ponerlas como en orden cronológico. Esa es otra interesante actividad. Muy bien, pero ahora vamos entonces a trabajar con el set de belleza de la reina Esther. Para eso entonces vamos a también hacer un juego que se llama la reina dice. Vamos a pedirle a la maestra o a la mamita o a alguien que haga de reina y diga la reina dice. Y vamos a irle pidiendo que traiga algo relacionado con un set de belleza que usa quizás mami o usa alguien en la casa. Como por ejemplo cremas, perfumes, quizás vamos a decir la reina dice, traigan una crema de cabello. La reina dice traigan un peine o un cepillo y así sucesivamente vamos a irle pidiendo. A medida que nos vayan trayendo entonces vamos a tomar algo del set. Les he preparado un set que ustedes pueden ponerlo en una caja así decorada pensando pues en un ambiente de palacio o pueden usar los sets que usamos las mamitas. Este por ejemplo es mío, esta cajita me la regaló una amiga muy linda, muy decorada. Así que aquí vamos entonces a usarla para guardar algunos elementos de la aplicación de la historia o pueden tener quizás cajitas así como estas. Vamos entonces a introducir allí lo del set de belleza. A medida que el niño nos va trayendo un elemento que nosotros pidamos, la reina dice traiga una crema. Entonces vamos ahora a buscar aquí en el set que les he preparado la crema o aquí encontramos la crema. Una forma como yo puedo ser bondadoso es orar. Entonces podemos hacerlo reflexionando o mostrando situaciones. Por ejemplo, la señora está muy triste porque su esposo, mi vecino, está muy triste porque su esposo está muy enfermo. ¿Qué puedo hacer? Orar por él. Entonces vamos a ir poniendo ese set aquí al lado de la corona. Vamos a orar con esta cremita. Vamos a recordar que oramos. Y podemos incluso abrir nuestra cremita, echarla y decimos, ah, cómo se siente, qué olor agradable. Así son nuestras oraciones. Son como un olor agradable a Dios. La reina dice traigan un espejo. Cuando nos traigan un espejo, vamos a tener aquí, por ejemplo, tenemos uno. Vamos a mostrar el que tenemos en nuestro set de belleza. O cómo puedo ser bondadoso con los demás sonriendo. Voy a sonreírle. Quizás hay un niño que nadie quiere jugar con él. ¿Qué puedo hacer para ser bondadoso con él? Sonreír. Vamos a poner nuestro espejo aquí en el set de belleza. Vamos a ver qué otro tenemos. La reina dice traigan, hay algo que usamos para proteger nuestra piel del sol. Ah, un protector solar. Una crema protectora, ¿verdad? O vamos a hablar aquí de un caso. Ah, mi amiguita se ha lastimado su pierna. Está ahora incapacitada, no puede correr, no puede caminar, está en una silla de ruedas. ¿Qué puedo hacer? Puedo compartir tiempo con ella y jugar de forma diferente. De esta manera soy bondadoso. Aquí vamos a poner nuestra crema solar. A ver, ¿qué más tenemos? Oh, el perfume. Mira, la reina dice traigan un perfume. ¿Cómo puedo ser bondadoso? Tratando con amor a los demás, a mis hermanos, a mi papi, a mi mami. Incluso en ese momento podemos pedirle que por favor esparzan un poquitito de ese perfume, se echen en su ropa y ¡ay, qué agradable! Así somos nosotros cuando somos bondadosos, como lo fue la reina Sperma, Roqueo y lo que estamos aprendiendo en esta historia. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos una crema, donde está la crema de abrazar, está el ayudar a mi vecina a consolar cuando alguien está triste y así sucesivamente vamos a irlo poniendo aquí en el set de belleza en las cajitas hasta que esté completo. Muy bien, amigos. Deseamos entonces que a través de esta historia nuestros niños y nosotros podamos recordar que podemos ser agradables, podemos ser bondadosos con los demás y que Dios quiere que compartamos el amor de Él con los demás. Tal como dice nuestro mensaje, en la familia de Dios nos cuidamos unos a otros. Que Dios los bendiga al enseñar esta hermosa historia a nuestros niños y que sea de gran bendición. Abrazotes, recuerden compartir con otras familias. Dios los bendiga en gran manera.